El alcalde del Cantón Reverde, Jofre Quintero. Señor alcalde, ¿cómo está la situación de esta pandemia en el Cantón? ¿Se han logrado controlar, han aumentado los casos? ¿Cuál es la situación en el momento? Buenas noches. Gracias a este prestigioso medio de comunicación por abrirme las puertas. En realidad que nosotros estamos bien preocupados por el incremento de los casos a nivel del territorio cantonal y a nivel de la provincia de Esmeraldas. Pues ahora, el día de hoy, en el último reporte, en la última reunión del COE cantonal que tuvimos, se ha reportado un incremento significativo del número de casos a nivel del territorio cantonal. ¿Cuántos casos quieren acuamud? Bueno, al momento nosotros hay casos confirmados, alrededor de 14 casos confirmados. De los cuales ya han habido oficialmente dos fallecimientos y se está a la espera de resultados de dos casos. Sí, se siguen tomando las muestras. El médico epidemiólogo se anda moviendo en todo el territorio cantonal. Ahora mismo venía de Vainilla, de la parroquia Roca Fuerte también, tomando otras muestras a fin de poder constatar cuál es el incremento indiscriminado de casos que estamos teniendo en el territorio, en toda la geografía cantonal de nivel. ¿Se ha logrado identificar lugar, parroquias, donde mayor problemática hay? Sí, donde tenemos la mayor problemática es en la parroquia Roca Fuerte y en la parroquia Río Verde. Sí, hay muchas situaciones que se han presentado en estas dos comunidades, en estas dos parroquias, y por tanto esto ha ocasionado de alguna manera que los casos se incrementen y vayan afectándose de a poco nuestra ciudadanía, nuestros coterráneos y la gente que ha estado alrededor o en el círculo de las personas que fueron afectadas inicialmente. ¿La población colabora o no colabora en este sentido? Bueno, el día de ayer fue, yo creo, un tema generalizado a nivel de todo el territorio ecuatoriano. Hubo una desobediencia total por parte de los ciudadanos y ciudadanas en torno al tema del festejo del Día de la Madre que se venía dando. Los policías, los militares y todo el ente de seguridad del territorio cantonal hizo los esfuerzos posibles, pero lamentablemente no hay cómo poner a un miembro de la fuerza pública en cada puerta de la casa como para que se pueda controlar a los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que esto ya depende de la responsabilidad misma que cada ciudadano debe tener y estamos muy preocupados y muy asustados porque de pronto en 15 días tengamos los resultados adversos de toda esta desobediencia social que se generó el día de hoy. ¿Ustedes, el tema de raciones de alimentos, sí se han hecho el esfuerzo necesario para poder llegar? Sí, nosotros hasta el momento hemos entregado alrededor de 8.500 gigas alimenticios entre los aportes que hemos recogido. Yo creo que ya estamos llegando a los 10.000, si no me equivoco, entre los aportes que se han recogido de las diferentes organizaciones no gubernamentales, también ha habido la parte empresarial de nuestro territorio cantonal que nos apoyó, han habido aportes voluntarios y personales, incluido del alcalde, de varios concejales que han aportado, también han habido aportes significativos de las juntas parroquiales y de sus presidentes, también de manera personal, aportes significativos de los miembros de las comunidades. Hasta ahora ya alrededor de 6 comunidades, de nuestro cantón 6 a 8 comunidades, ya nos han entregado productos para que nosotros podamos entregarlos. Comunidades campesinas nos han entregado productos del campo para nosotros poderlos llevar hacia las zonas urbanas y las comunidades urbanas o de las áreas costeras nos han entregado mariscos para poderlos llevar a las zonas rurales. Está funcionando muy bien la parte del trueque acá en el territorio cantonal y esto de alguna manera ha ayudado a enfrentar esta crisis y también nos ha ayudado a nosotros como autoridades a poder ser más solidarios, ser más humanos en el momento de darnos cuenta del cariño, la voluntad de nuestra gente y el grado de confianza que nos tiene. Frente a esta situación, lo que es el semáforo, ¿se mantiene en el rojo o en el amarillo? Nosotros nos vamos a mantener en el rojo, tenemos mucha pena, pero si la gente no cambia el comportamiento, si la gente no comienza a obedecer las normas y a respetar lo establecido, yo creo que vamos a tener que mantenernos con el semáforo en rojo. No es posible de que cuando al inicio se estaban cumpliendo con todas las normas, la gente estaba respetando, estaba tranquila, pero también Dios nunca nos abandonó a los riuverdeños. Hubo un alza en el tema de la pesca, el camarón que acá le llaman, bueno, un camarón tipo langostino que se pesca acá. Sí, hubo y ha sostenido a la gente durante todo este tiempo. La gente salió a pescar y gracias a Dios han venido y han regresado de alguna manera con cantidades buenas de camarón y esto ha servido para que la economía de alguna manera se haya estado moviendo para la zona costera. Y esto de alguna manera también nos ha afectado fuerte, porque la gente ya cogiendo los recursos, pues naturalmente por la idiosincrasia misma que tenemos en nuestro medio, pues ha cogido y también se ha tomado la cerveza en virtud de libre albedrío que tienen y que tenían. Porque hasta hoy cortamos este tema, si hasta hoy oficializamos una resolución con el COE cantonal para que los vendedores de cerveza y la pizza en el mismo no venga al territorio a vender la cerveza en virtud de que esto genera una incomodidad de carácter social, porque quien se va a tomar una cerveza no se la toma solo, por lo general se la toma con sus amigos y eso de ahí, luego de que ya se toman algún número determinado de cerveza ya ocasiona problemas como ya lo tuvimos el día de ayer en la parroquia Rocafuerte y en la parroquia Chumulte. ¿La situación económica del municipio actualmente cuál es? Bueno, en estos momentos justamente estaba cumpliendo con la planificación, revisando, todo el equipo está trabajando desde sus hogares, estamos revisando todo lo que tiene que ver con los roles de pago para proceder al pago del mes de abril. Vamos a ponernos al día con el mes de abril y vamos a ver la posibilidad de poder, si nos alcanzan los recursos, pagar el décimo, que no lo hemos pagado porque hemos venido cumpliendo con los meses y también con el seguro social. El seguro social, ni bien llegaron los recursos en esta mañana, procedió a retirarlos, a llevárselos, y que, bueno, por bien de nosotros que no estamos atrasados, estamos al día, el día de hoy estamos al día también en el seguro social, no tenemos ningún problema con esa parte y más bien lo único que si no alcanzamos a pagar el bono es el que quedaríamos debiendo, que aspiramos a pagarlo con la alícuota del mes de abril que no nos ha llegado todavía. Usted también es presidente de la AME Provincial. Frente a todas estas crisis, ¿qué alternativas se ha presentado a nivel nacional a efectos de que puedan ayudar a todos los municipios aquí en la provincia? Bueno, se han hecho algunas gestiones, se han hecho extensivas algunas solicitudes a nivel de la Presidencia de la República para que el señor Presidente de la República pueda poner los ojos acá en el tema de que nos querían traspasar las competencias. Nos hemos reunido con todos los alcaldes de la provincia de Emeraldas y hemos tomado una resolución firme de no salir del semáforo en rojo, o sea, de mantenernos con el semáforo en rojo para que no podamos tener un crecimiento más acelerado aún de lo que es la pandemia en el territorio. Hemos logrado conseguir, al momento, que el Gobierno Nacional, en calidad de requisición o préstamo, nos entregue un hidroclean al cual estamos buscando todos los implementos y los accesorios como para ponerlo operativo y ponerlo al servicio el uno de los tres cantones de la zona norte, Río Verde, Loyal Faro y San Lorenzo, y el otro de la zona sur de la provincia, de la parte sur, específicamente en Muin. Esto fue una gestión que la hicimos conjuntamente con el gobernador, en calidad de presidente del COE, y también con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y los alcaldes con la necesidad de que estos hidroclines o de tener un hidroclin que nos permita mejorar las condiciones sanitarias en nuestro territorio. Y en la parte económica, ¿se ha presentado algún proyecto de crédito para salir de los problemas que tiene cada municipio? Sí, nosotros hemos presentado un proyecto de 150 mil dólares para la compra de accesorios y elementos de bioseguridad para donar. Son pruebas rápidas para donar al área de salud y poder precautelar el bienestar y la salud de la población. Y ahí también para poder conseguir kits alimenticios, más kits alimenticios para nuestra población, porque si seguimos así, vamos a tener que seguir gestionando kits alimenticios. Esto lo hemos presentado, ya tenemos algunos días en la gestión, hasta ahora no hemos podido acceder al crédito en ningún municipio de la provincia de Esmeraldas, tengo entendido, y aspiramos que en los próximos días el Banco de Desarrollo pueda darnos el visto bueno para poder ahora sí acceder. Pero aparte de esto, hemos hecho algunas gestiones con empresarios privados y aprovecho este medio para agradecer al empresario privado Marcelo Garcés, quien tiene un empacador acá en nuestro, en Palestina, en el sector del Cantón Río Verde, genera empleo a muchos ríoverdeños y también a gente incluso de Esmeraldas que vienen a trabajar acá. Y él, de manera muy fuerte, nos ha ayudado con cabinas de desinfección para el hospital tipo C de Río Verde, para la Policía Nacional, para el municipio, y también nos ha ayudado con elementos de bioseguridad, trajes de bioseguridad para el Cantón. Hay unas ONG que también nos han ayudado con elementos de bioseguridad para el área de salud. Y gracias a Dios estamos bien unidos, bien concatenados, bien enlazados con todas las organizaciones que trabajan en el territorio y nos estamos ayudando, nos están dando la mano fuertemente para nosotros poder sostener esta crisis. Ok, le estamos agradeciendo, señor alcalde. Muy amable, muchas gracias a ustedes, bendiciones, cuídese. Muchas gracias al alcalde de Río Verde por esa deferencia con noticias al instante. Ha sido el alcalde de Río Verde y Joffrey Quintero.